La energía y la emisión que muestra el grupo, fruto de eso, hay gente que quiere posicionarse, trascender, hay mucha gente joven que está buscando su sueño, hay otros de recorrido que son necesarios, ni jóvenes ni de edad, sino trabajo en equipo, entonces esa energía ha hecho que los entrenamientos sean intensos, muy buenos y nos contagiemos todos, ha sido un punto alto de estas tres semanas de trabajo, todos hemos ido metiendo en esa línea, así que no hay ningún problema, sino que vemos los pros y ahí están a la vista gente que quiere posicionarse en nuestro fútbol. Una excelente oportunidad, la liga, jugar contra el campeón, un honor y en primera vez jugar contra los mejores, los mejores siempre va a obligar a usted a sacar lo mejor que tiene. Un equipo que juega bien, deja jugar, excelente cancha, o sea, están todas las condiciones para buscar lo mejor de nosotros, estar a la altura de las circunstancias. Entre mayor sea el desafío, mayor el trabajo en equipo y hemos insistido en eso, que un buen trabajo en equipo, una muy buena estrategia, hemos trabajado más, podemos reducir distancias y llegar a esa cancha y ver a los ojos a nuestro oponente y estar a la altura de las circunstancias. Nosotros, sí, se fueron, ese día, sí, hay porteros, seis defensores, no están, pero hay una buena base en nuestro equipo y estamos seguros que la gente que inicie entiende su rol táctico, tiene su carácter para enfrentar la situación y creemos que vamos a poder lograr que el jugador es lo mejor de sí. Con una frase sencilla le dije, el mejor yo dentro del mejor nosotros, un grupo que le hemos dado confianza y no va a tener temor a ese desafío. Es nosotros, tenemos un plan de juego, tenemos gente que es buena en uno contra uno, gente que es buena atacando el espacio, entonces ese es el duelo. Defensa tratando de influenciar al atacante, el atacante tratando de influenciar al defensor y tenemos también jugadores especiales para buscar vencer la resistencia de la línea 4 de la liga.